Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? El vídeo que subo hoy es uno de tantos vídeos que subimos en el canal de ArmagFx y que yo personalmente te recomiendo de corazón mirar hasta el final. Es una entrevista con un trader que en el momento de hacer la charla, que verás a continuación grabada, ha superado ya la primera etapa de una de las pruebas de fondeo y hace un par de días me ha... Pedro, esa persona se llama Pedro, es un chico bastante joven, que tiene un desarrollo como trader brutal, sobre todo lo ha conseguido en muy poco tiempo, cosa que me ha sorprendido muchísimo, así que yo creo que todos podemos aprender mucho de él. Entonces, Pedro, hace un par de días me ha comentado que ha superado ya la segunda etapa, así que el día de hoy es un trader fondeado. Pedro, si estás viendo este vídeo, te doy enhorabuena, te felicito de todo el corazón, de verdad, te lo mereces, y todos los que estáis interesados en conseguir una cuenta fondeada o queréis ser consistentes y rentables en el trading, yo creo que esa entrevista, esa breve charla, os va a ayudar un montón de ideas y herramientas los cuales podéis implementar desde el día de mañana en vuestro día a día y así mejorar los resultados de vuestro trading. Bueno, espero que el vídeo te guste, bueno, estoy seguro que te va a gustar, puedes darle like ahora mismo y coméntame luego qué tal te ha parecido. Vamos a ir. La estrategia que usas, ¿cuál es? O sea que, cuéntame un poco sobre todo qué es lo que te llevó a aprender trading, por qué interesaste en empezar en el trading, ¿no? O sea que, empezaste por, seguramente no, empezaste no por operar con ATAS y no en futuro, seguramente, seguramente. Empecé operando porque un amigo me comentó acerca de Forex. Me comentó acerca de Forex, me dijo que lo que se hacía y me invitó a una reunión, resultó ser un multinivel, pero yo soy de México. Entonces, fueron los pioneros como ellos y me interesó la parte de las inversiones, pero no de multinivel. Entonces, me retiré de, pues ahora sí que de eso, pero empecé a investigar por mi cuenta. Empecé a investigar, eso fue en el 2016, hace tres años. Pues al principio operaba en XM, ¿no? Con los bonos que te dan de 30 dólares, este, ahí... Lo típico. La verdad es que no era nada, nada centrado, ¿no? Nada serio, sí. Sí, no era nada serio, era desdolarme en la madrugada, dejar la operación, estar volteando cuando se movía, unos pips. Entonces, y poco a poco fui investigando un poco más, me fui metiendo. Un amigo de Colombia me comentó acerca de los futuros. Me comentó que se necesitaba más capital, estuvimos platicando y me interesó. Empecé a leer un poquito más acerca de ello. Y en este año y medio conocí que, pues conocía la estrategia de manipulaciones, de compra-venta institucional, que es de Método Huayco. Entonces, va, descargué el libro de Método Huayco, me puse a leerlo y por ahí fue que empecé, ¿no? Ya la parte siempre fue... ¿Siempre fuiste autodidacta o hiciste algún curso? Fui totalmente autodidacta. Entre YouTube y pues lo que hay ahí en Internet y el libro, porque empecé. Después me puse un poco a ver a Vincent, estudiando. Sí, es un crack, sí. Y la parte de la psicología yo creo que él todo se le había aprendido a él, ¿no? Correcto. Entre que operaba y no operaba, porque yo trabajo. Trabajo en una casa de bolsa. Interesante. Sí, por los horarios como que no me permitía. Entonces descubrí que, pues, podía descargar la plataforma de Ninja Trader y que podía simularlo cada mes, ¿no? Cada mes podría abrir una cuenta diferente. Empecé ahí un poquito a indagar sobre el volumen, sobre los springs, sobre los subtros. Y, pues, sí, porque me tiré lleno a esto. Ya después conocí a ti, vi unos videos, porque sigo a alguien en Instagram que subió el tema de order flow y le pregunté que dónde podía investigar eso. Y me dijo, chécatele el perfil de Armaga de PX. Y, pues, ahí. Oye, si este alguien está ahora, ¿no? Por ahí, pues, que saludos de mi parte. Muchas gracias por recomendar. Y, pues, así fue, ¿no? Ya conocí, por ejemplo, lo que son las, pues, ahora sí que los gráficos de order flow. Como interpretar el volumen de una manera diferente. Los clusters y los big trade, que me han servido bastante. Y la realidad es que ahorita opero con manipulaciones, opero spools y upthrust a favor de tendencia. Y nada más. Es lo único que he apoyado, obviamente, del volumen y del order flow. ¿Desde hace cuánto tiempo llevas con la metodología de bike off? O sea, que quiero decir que no veo tu pantalla. Pero operas con el order flow o es simplemente el bike off puro y duro. O sea, el indicador de volumen y velas japonesas. O utilizas también el order flow, en parte. Mira, tienes que ver cómo te puedo compartir la pantalla. Sí, hay un botón verde en el centro, en la esquina. Le tienes que dar ahí y luego continuación confirmar. Ahora. ¿Ya se pudo? Sí. Ok. Verás, lo que identifico son las maniobras. Ajá. Opero con velas japonesas, pero... Utilízase también la parte de volumen, también utilizas el delta, ¿no? Utilizo delta y utilizo volumen. Y aquí está mi market profile, ¿no? Market profile dinámico, perfecto. Exactamente. Y ya sí quiero tener un poquito más de... Bueno, eso es para contextualizar todo, ¿no? Correcto. Y operas... Bueno, el gráfico que me acabas de enseñar es de H1. O sea, que tú operas en H1 o normalmente miras el contexto en H1 y luego bajas a un time frame inferior para... Bueno, pues para ajustar la entrada. ¿Cómo es un poco para yo hacerme la idea de cómo es tu operativo, cómo es tu estrategia? Contextualizo en H1 y luego bajo al gráfico menor. Y en el H1 identifico posibles zonas de alto volumen y springs. Y ya en cinco minutos es donde opero. Si puedes ver, aquí está... La compra, sí. El día de hoy. Ajá. Ajá. Fueron dos operaciones. Y aquí está el Big Trades, ¿no? Sí. Sí. Entraste... Vale, sí, coincidimos contigo porque yo hice la misma entrada. No la primera, la primera no. La primera no. La segunda sí. La segunda donde tienes después de este velón grandísimo, sí. Rompiendo el máximo histórico justo... Justo aquí. El día... El día... Hoy es el 12 de diciembre, ¿no? Justo. Sí. Estos cortos atrapados, sí. Justo hice esta operación. La mismísima, ¿eh? Muy buena, muy buena esa. Coincido plenamente contigo. Y fíjate qué curioso, ¿no? Que nunca hemos hablado antes, ni siquiera tenemos la misma formación. O sea, que el background tuyo es muy distinto al mío porque yo empecé... Bueno, empecé como todos, viendo también un poco de Forex, tal, pero digamos que nunca me he interesado por Baikov, ¿no? Yo siempre opero con... O sea, que desde que hice el salto a los futuros, empecé con Ninja Trader... Ok. Ya directamente, muy... casi enseguida, al hacer el salto, me dediqué a, bueno, a investigar sobre el order flow al final y pues acabé haciendo un curso. Y fíjate qué curioso, ¿no? Que realmente dos sistemas completamente distintos... Teníamos la misma entrada. Teníamos la misma entrada. Qué curioso. Pero es así, básicamente todos los... A ver, no sé exactamente los detalles de tu estrategia. Por cierto, ¿operas en demo o en real? Ahorita estoy en una cuenta fundada. ¿En una cuenta fundada? Pero estoy en la... en el paso 2 de la cuenta fundada de Top Step Traders. Ah, ok. ¿Cómo... qué tal te va la prueba? Bien, fíjate que... El paso 1 lo pasé hace... en noviembre. No, no, a finales de octubre. Vale, estás ahora en el paso 2. Ajá. El mes pasado casi no pude operar y este... Porque tuve algunos problemas con la... Con la plataforma y con la conexión de ReadMeek y mis horarios. Entonces hasta ahorita, porque... Después de dos semanas volví a operar hoy. Ajá. Y... pero me ha ido bien. Afortunadamente estoy a... A 10 puntos de... Yo opero dos contratos. Opero dos contratos. Entonces estoy a dos puntos de cumplirla... Con el objetivo. Y pues ahí vamos, ¿no? Ah, genial, genial. Pues muy bien. 10 puntos te faltan. ¿Qué tics te refieres? No, 10 puntos. Me faltan... Que son 40 tics. Para llegar. Sí, 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 sí. Bueno. Operas exclusivamente Mini SP500, entonces. Sí. Solamente opero eso. ¿Por qué decidiste operar Mini SP500? ¿Por qué no...? Porque aquí en Europa... Aquí en Europa... Está muy de moda operar DAX. Es que en mi opinión... En mi opinión es un mercado muy difícil de operar. Sobre todo porque tiene... Sobre todo la gente que opera con el volumen... Con el volumen cluster, me refiero. Por el tema de que hay... Que tiene un... Que es un mercado muy volátil y por tanto pues tiene poca liquidez. Que tiene pocos contratos que se cruzan, ¿no? En los clústeres. Entonces, claro, los movimientos... Es que no hay dónde cogerlos, ¿no? Entonces es eso. Pero está muy de moda. Entonces me preguntan mucho. Oye, Eric, ¿y tú por qué no operas con DAX? ¿Y DAX qué te parece tal? Entonces te hago la misma pregunta, ¿no? Te la redirijo a ti. ¿Por qué elegiste el DAX? Bueno, entiendo que en tu caso es también por el horario, ¿no? Porque tenemos siete horas de diferencia. Es siete horas menos en México comparando con España. Entonces cuando yo entro a trabajar, que estoy en la compu, es cuando coincido con el mercado de Chicago. Y la verdad fue porque era con el que estaba más familiarizado desde que empecé a estudiar. Todos los videos, todos los... La mayoría de la información que tenía era sobre el mini S&P. Entiendo que es de los más líquidos y eso también te permite operar lo mejor, ¿no? Correcto. Cuéntame un poquito más sobre tu estrategia. ¿Cuántas entradas al día sueles hacer? Voy a hacer aproximadamente entre tres o cuatro a la semana. No operas mucho entonces. No operas mucho. No haces muchas operaciones al día. Voy por diez puntos. Bueno, mis objetivos son de diez puntos. Arriesgando dos y medio. Con ratios de cuatro a uno. Cuando llego a la mitad del objetivo, muevo a break-even y DGP. Lo que pasa, ¿no? Afortunadamente, no. No me cobran mucho de comisiones. Correcto. Me gasto mucho en comisiones. Y la mayoría de las veces son a favor de tenencias. Sí, fíjate que sí me costó mucho trabajo el quitarme la idea de tratar de adivinar o predecir lo que iba a suceder. Porque ante un Forex o con todas las, los gurús y todo eso, lo primero que te dicen es, yo sé lo que va a pasar. Lo que va a pasar en el mercado. Entonces, el estar esperando los giros, eso fue algo que me costó mucho. Por ejemplo, el precio subía y yo vendía. Porque quería agarrar el giro, ¿no? Sí. Pero duré yo creo que seis meses así. Y hasta mediados de este año creo que dije, algo estoy haciendo mal. No voy a ir por la vida operando contra tendencia. Ajá. Y me dediqué a hacer un plan de trading bastante detallado. En el cual lo pongo mis porqués. Entro. Ajá. Para entrar. Y siempre, siempre, siempre es a favor de la tendencia para, pues, no atorarme, ¿no? Ajá. Hago premercado en un día anterior, en la noche del día anterior. Ajá. Checo las zonas y digo, si llega esta, voy a buscar, irme en largo si pasa esto. Y así es como opero. Muchas veces no se da. Muchas veces no llega, por ejemplo, a la zona y se va o se nos fue desde antes de que llegue a cash. Pero, pues, así es como estoy operando. Así es como me ha funcionado y me gusta. La realidad es que... ¿Cómo estás el hábito de entrar en contra de tendencia? Yo creo que es una, también, un hábito, ¿no? O sea, que cualquier hábito, cualquier que sea. Tanto bueno como malo. Pero sobre todo los malos hábitos, ¿no? Que todo el mundo, que todos tenemos malos hábitos. Y uno de los cuales, yo diría que, así que. A grosso modo, ¿no? Obviamente no tengo, tampoco es una ciencia exacta, ¿no? Yo diría que los dos hábitos más habituales, los dos malos hábitos de traders más habituales con el que me encuentro, entre los alumnos sobre todo, es el hábito de sobreoperar, ¿no? Tratar de estar en todas las fluctuaciones que hace el precio. Y segundo es esto, entrar en contra de tendencia, ¿no? Sin tener ninguna lógica, sin tener ninguna... Exactamente. Simplemente, oye, yo tengo la razón y de aquí tiene que bajar, ¿no? ¿Cómo llegaste a quitar este hábito? Porque sé que cuesta, no sé que va. Sobre todo los malos hábitos, ¡wow! Cuesta mucho. Pues, en realidad, tú que me dices... Yo creo que la solución sea simplemente de ser un trading plan, ¿no? Porque somos los, también, somos los maestros de saber lo que debemos de hacer y no hacerle caso, ¿no? Sí. Sí, pues, la verdad es que duré, yo creo que seis meses haciendo eso. O sea, el... Bueno, fue efectivamente, es decir, que... ¿Qué es lo que exactamente hacías para poder, al fin, finalmente quitarte el hábito? Ok. Primero me di cuenta de que si tenía tres operaciones buenas, quería operar contra tendencia porque ya estaba muy caro o porque ya estaba muy barato y no podía estar así. Y resultó que de esas tres operaciones buenas que tenía, ninguna era en contra de la tendencia. Entonces, afortunadamente, tengo un... llevo un archivo de Excel y un archivo de Word. En el Excel pongo mis estadísticas y en el Word, pues, le tomo la pantalla, anoto las explicaciones, los porqués, el contexto, la operación y el... la retroalimentación. Ajá. Entonces, yo veía que no avanzaba, no avanzaba, no avanzaba, no avanzaba y me puse a estudiar mis... mis... pues, ahora sí que mis datos, mis archivos y descubrí que la mayoría de las operaciones, si no es que un 50% de ellas, eran en contra de la tendencia. Y de esas, no había ganado más que una o dos por tratar de adivinar. Me puse a leer a Mark Douglas con un trading en la zona, un poquito de... Por cierto, es... yo creo que es el único libro. Bueno, el nuevo vivir del trading no me... no suelo recomendarlo, pero el de Mark Douglas, sí. Sí. Creo que el de Mark Douglas es el único que, si alguien me pregunta, oye, Erick, recomienda mi... Sí, que vale la pena. Acabo de comentar. Fíjate que vivir del trading me ayudó la cuestión psicológica nada más. En... en esa parte de no operar en contra de la tendencia, creyendo que sabemos lo que va a pasar. Y hacer lo que el mercado te dice y no lo que tú crees que está sucediendo. Entonces, fueron un poquito de todo, ¿no? Que yo me di cuenta con mis números, que yo descubrí mis... mis porcentajes de rentabilidad, que me di cuenta que eso, pues, las operaciones en contra de la tendencia no me servían y que iban en contra de las probabilidades. Entonces, un poquito de leer a Mark Douglas, algo de... pues, de vivir del trading y... y pues, verlos a ustedes. Armada FX y a Trading de Futuros de Vincent, que siempre te hacen la... la aclaración de que operes a favor de la tendencia. Entonces, eso dije, si a ellos les funciona, yo porque lo... yo creo que lo quiero hacer de la manera contraria, ¿no? Y... fue difícil. La verdad es que... como contextualizo, ocho horas antes de operar... muchas veces veía que... que el contexto sí coincidía con lo que estaba sucediendo, pero yo quería hacer lo contrario. Entonces, fue quitarme ese... ese hábito, ese mal hábito que tenía. Pero, afortunadamente, pues, lo hago. Me costó trabajo. Me costaba mucho trabajo llevar mis registros. Mucho trabajo. Sí. El... La disciplina es lo que más suele costar también. Si tenía un día malo, lo que menos quería hacer era llegar y anotar como lo que... como lo que había pasado, ¿no? Como me había equivocado. Pero, afortunadamente, pues, me enfoqué. Tengo 24 años y dije, no puedo estar así durante otros tres años. Tengo que hacer las cosas diferentes porque me gustaría ser un trader. Y... O sea, que tienes... ¿Cuántos años? Tienes 24. 24. Y cuándo... o sea, que cuándo... ¿Con cuántos años empezaste? ¿Empezaste ya a hacer... que fuiste a aquella conferencia o...? Los 21 años. Los 21 años. Como yo... Incluso... no, incluso... Incluso con 20 ya empecé a interesarme tal. Sí, 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 sí. Más o menos a esa edad. Que ya... sí, sí, sí. Que hace... hace años ya atrás, pero... Sí, sí, sí. Más o menos. Más o menos a la misma edad. Y... Pues, esa es mi historia. Así por como lo... 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 lo he estado llevando a cabo. Todavía me equivoco. Me equivoco mucho todavía. Tengo problemas malos, pero que afortunadamente creo que he logrado desarrollar la mentalidad de que son probabilidades. Y un trade es independientemente... es independiente del otro. Entonces, no tendría por qué afectar el resultado. Que eso también fue algo que me gustó mucho. Dejar de tomar operaciones emocionales. Ajá. Dejar de... de sobreoperar. Ajá. Como en la cuenta nos dejan... en la cuenta fondeada solamente nos dejan operar tantos contratos al día, eso fue algo que me... que me hizo que me aplicara. Para reflexión no la pierdo. Entonces, bueno, la prueba a la cuenta fondeada nos dejan nada más un número de contratos. Y pues eso fue algo que me ayudó mucho. Tener la limitante. Correcto. Sí, porque... sí, 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 sí. Sobre todo, yo creo que hasta cierto punto las cuentas fondeadas es... Bueno, tienen sus pros y sus contras, obviamente, ¿no? Como cualquier cosa en este mundo. O sea, que no hay una opinión correcta, ¿no? Sobre ninguna... sobre nada. O sea, que todo es bipolar al día de hoy. Así es. Entonces, es eso. Es dependiendo de cómo lo mires. Pero sí, sobre todo las cuentas fondeadas ayudas a llevar cierta disciplina, ¿no? Y eso ayuda... Ayuda mucho en la parte psicológica y en la parte de... Sobre todo para los scalpers, ¿no? Que un gran desafío, un gran reto es no sobreoperar. Porque el mercado presenta las supermanes todos los días, ¿no? Y la arte del trader es elegir la mejor oportunidad totalmente. Cierto. Una cosa que me ha llamado mucho la atención lo que dijiste. Lo de... Lo de... Lo de estar disciplinado, ¿no? Con tu estrategia, con tus entradas. También otro... Otro de los errores que veo mucho es que la gente, cuando empieza en el trading, ¿no? Todos parece... O sea, que llevamos las gafas rosas, ¿no? Y todo parece muy bonito. Y yo veo que hay mucha gente que se desanima, ¿no? Después de un tiempo. Entonces... Y lo dejan. Correcto. Sí. Pero no sucede... Yo creo que no es lo que sucede exclusivamente y únicamente con el trading. Yo creo que cualquier cosa, ¿no? Queremos adelgazar. Queremos ganar dinero. Empezamos con el trading, ¿no? La primera dificultad con la que nos encontramos, lo dejamos frustrados, tal. Y ponemos a otra cosa. Paso lo mismo que queremos adelgazar, ganar masa muscular, dejar de fumar, dejar de comer chocolates después de las 6, lo que sea, ¿no? Y yo... Porque también hice un vídeo en el canal, no me acuerdo ya, donde trataba de explicar una cosa que leí en uno de los libros, que me encanta leer. En vez de motivarte por algo, es... Si algo de verdad te gusta, es mejor invertir tu motivación en crear hábitos, ¿no? Es decir, crear buenos hábitos que cuando esa motivación inicial, ¿no? Lo que todos tenemos al empezar una actividad, ¿no? Al empezar algún proyecto, una cosa. Cuando desaparece, porque motivación inicial dura muy poco, ¿no? Entonces, mientras la tienes, inviértela en crear hábitos buenos que te llevarán, ¿no? Invierte en tenerlo y el hábito, una vez lo hayas adquirido, ¿no? Te va a durar para muchos años, ¿no? Quizás para todo el hábito. Sí. O sea, que me hizo reflexionar mucho esta frase y me la vuelto a recordar hablando ahora de la disciplina. Yo creo que es una cosa esencial. Es que es lo más difícil que puedes tener. En este mundo donde tienes tanta libertad de operar como se te dé la gana. Y acatar tus propias reglas es muy difícil. O sea, eres tan libre que el único que te restringe eres tú. Entonces, no estamos acostumbrados a eso. No estamos acostumbrados a tener tanta libertad. Ni a aprovecharnos de ello. Y eso me costó bastante trabajo. Y fíjate que todo el mundo quiere libertad, ¿no? Pero hasta cierto punto es bueno. Pero no siempre. No siempre, ¿no? Tener tanta libertad es bueno. Sí, es algo que leía. Creo que leí de Mark Douglas. Que este mundo es tan... Pues nadie te dice cómo operar. Nadie te dice en qué momento comprar. Nadie te dice en qué momento salir. Que cuando tú tienes el poder de decidir, no lo hace. Y lo que quieres es... Y yo te puedo estar... Yo estoy seguro de que eso, si no hubiera decidido entrar en una cuenta fondeada y tener las limitantes que me ponen ellos, tal vez yo estaría aquí ahorita. Yo seguiría hasta como hace ocho meses. Otra cosa que me viene... Una pregunta que me ha venido a la cabeza. También, bueno, veo que estás operando en tu casa, ¿no? Tienes tu trabajo, tienes tu vida. ¿Cómo soluciones el problema de soledad? Porque trading, ¿no? Muchas veces... Bueno, trading es una actividad bastante solitaria, ¿no? Por así decirlo. Yo, por ejemplo, ahora estoy con un compañero en una oficina. Entonces, pues, me animo un poquito más. Pero muchas... Durante muchos años de mi vida me quedaba en casa operando. Y sobre todo cuando llegué a España. Y para mí, recuerdo que fue una etapa bastante complicada, ¿no? El hecho de estar yo solo, sobre todo en un país donde no conocía... No conocía a nadie, ni siquiera hablaba bien el idioma. Entonces, esa etapa la recuerdo como una etapa bastante, bastante complicada. Y veo que... Bueno, no sé si tú operas desde el trabajo. Seguramente que no puedes, ¿no? O sea, que trabajas desde... Normalmente operas desde casa. Normalmente opero desde casa. Cuando no puedo estar en casa, que son... Yo creo que opero algunas dos veces a la semana desde casa. Porque son los días o trato de acomodarme a quedarme en mi casa en lugar de ir a la oficina. Y en la oficina, antes podía operar. Pero algo pasó con el internet que ya no puedo descargar los datos de Rhythmic. Entonces, ya tengo acceso a la plataforma. Y entonces, en el trabajo tengo mis compañeros. El tema de la soledad no me afecta. Me afecta más el tema de que me distraigo. Con las cosas que... Cuando vienes a casa, ¿no? Cuando llegas a casa, estás más centrado porque nadie te molesta porque estás tú solo, ¿no? O sea, hay que... Sí, porque no hago otra cosa más que estar aquí en la computadora, ¿no? Y cuando estoy aquí, creo que es cuando me gusta más operar. Me concentro, estoy muy tranquilo con una taza de café, un cereal y escuchando música. O sea, que así es como opero la mayoría de las veces. Y algo que me ha servido mucho es separarme de... Se acaba la sesión, anoto mis datos y para mí el día ya se acabó hasta las 10 de la noche que vuelvo a revisar el premercado. Pero durante ese periodo de tiempo que de las 10 de la noche ya no me preocupo por abrir la pantalla, no me preocupo por... ¿Cuánto tiempo de media dedicas al trading por día o por semana? Más o menos, aproximadamente. Mira, diario, aunque no opere, hago premercado. ¿Cuánto tiempo te lleva eso? Unos 30 minutos. 30 minutos, 30 minutos y pues en la mañana, yo creo que si opero, son algunas 3 horas que estoy parado o sentado frente al... Oye, esperando la oportunidad, si no siguió, cierro y lo hago. Pero no todos los días, como lo comentaste antes, ¿no? No todos los días. Hoy pude porque es día festivo. Oye, te ha salido un día redondo, ¿eh? Pero hoy ha sido también una sesión así fácil, relativamente fácil, ¿no? Relativamente sí. Ha sido una buena sesión. Pero toda la semana no había podido, ni la semana anterior. Entonces, yo creo que la semana, cuando tengo días de operación, son algunas 3 horas, 3 horas y media por día. Y algunas 7, entre 7 y 10 horas a la semana le dedico. A estar operando. O bueno, a revisar el mercado, operar y anotar mis resultados. Vale, perfecto. ¿Cuánto es el... Otra duda que tengo, ¿cuál es el salario medio en México? En dólares. ¿Cuánto cobra una persona, estando trabajando 7 horas, estando en la oficina, 5 días por semana? En un trabajo regular, normal. No sea directivo de alto cargo, ni nada de eso. 700 dólares es mucho. 700 dólares es mucho. 700 al mes. ¿Cuánto has ganado tú hoy con esas dos operaciones que hiciste? Porque eran dos contratos cada una. Eran dos contratos, fueron... 200 y algo, ¿no? No, fueron 2050. 2050. Ah, perdón, sí, 2050. Sí, 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 2050. Pues en un día realmente puedes, ¿no? Si lo haces bien, puedes ganar el salario de dos meses de tu país. Exactamente. Que no está nada mal, quiero decir. No, pero... ¿Cuál es el día de máximo drawdown, cuál es el día de máxima pérdida que has tenido en los últimos... este año, por ejemplo? O desde el momento que empezaste en serio con el tricking, que fue hace... me comentaste hace seis meses, ¿no? Aproximadamente. Sí, más o menos. En este periodo, en este tramo de tiempo, seis meses, ¿el drawdown máximo, la máxima pérdida a la que llegaste al día? Fueron 500 dólares. Fueron dos operaciones negativas. ¿Recuerdas este día? Sí. ¿Cómo lo pasaste? La pasé mal porque fueron operaciones en contra de la tendencia. Se me fue, de hecho, se me fue la operación y era una compra y luego empecé a vender. Y fue un día bastante... Pues bastante negro. Bueno, pues me sirvió mucho, ¿eh? Me sirvió mucho en el aspecto de que, vaya, si yo hubiera podido operar más contratos, los hubiera vendido. Pero, pues tenía esta limitante, entonces ahí cerré la computadora, me fui. Y en la noche que hice mi análisis de lo que había sucedido, me sirvió mucho para entender que fue un día emocional. Que el que se me ha ido la operación me afectó psicológicamente y que operé, que no seguí mi plan. Entonces, este día, lo pasé como cuatro meses, me sirvió bastante. De hecho, ese día rompí... No, con ese día rompí el step 1 de la prueba de la llegada y tuve que hacer un reset. Aquí me gustaría hacer mucho encantillé en lo que comenta Pedro en la entrevista. Y es analizar no solamente las operaciones ganadoras o centrarnos exclusivamente y únicamente en lo que estamos haciendo bien, sino, sobre todo, analizar las cosas que, por alguna u otra razón, se nos van de las manos. Es decir, cuando tenemos un día en los que nos falla la disciplina, o cuando tenemos una operación que hacemos fuera de nuestro trading plan, analizar detalladamente estas situaciones, estas acciones que cometemos, por el impacto de las emociones o por fallos de disciplina. Y el camino más correcto, el camino más corto hacia la consistencia, básicamente consiste en analizar, en ir haciendo ensayo-error, ¿no? En analizar nuestros errores, intentar evitar hacer los mismos errores y potenciar las habilidades buenas que tenemos. Nada más. Yo creo que con esto podemos resumir la entrevista. Espero que te haya gustado. Además, he invitado a Pedro, a nuestra comunidad de traders de Armagia FX, de los traders que operan con el order flow que llevamos a través de Discord. Si quieres unirte, es completamente gratis. Ahí también pasamos operaciones e intentamos crear una comunidad donde la gente ayuda unos a otros. Así que dejo en la descripción de este vídeo el enlace con el cual puedes unirte completamente gratis. Si quieres agilizar tu proceso de aprendizaje y aprender una estrategia de scalping que sirve perfectamente para pasar una prueba de fondeo, te recomiendo también echarle un ojo a la formación de trading con order flow a través de la plataforma ATAS que impartimos a través de Armagia FX, tenemos a varios alumnos que han pasado la prueba de varias empresas y yo creo que si tu objetivo es justamente ir a por una cuenta fondeada, esta formación te puede ayudar muchísimo. Nada más. Espero que el vídeo te haya resultado útil. En tal caso, dale like y suscríbete al canal. Activa la campanita para no perder los siguientes vídeos que iremos publicando en este canal. Y nada, te deseo un buen día. Nos vemos en un próximo vídeo. Hasta luego. Chao. 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 Chao.